Muchísimas gracias a los compañeros de la mesa, a Miguel Ángel, Esteve, que se define como hermano menor mío, más de una vez lo ha dicho efectivamente, con gran placer por mi parte, pero eso no ha impedido que yo, desde que lo conozco, le haya tenido una inmensa estima, fundamentalmente por su bonomía, en primer lugar, y luego por su solidez científica, que para todos los ecologistas de esta tierra ha sido una referencia en serie, inmutable y siempre disponible, y así sigue siendo. Pedro Guerrero, efectivamente, nos conocimos un día de febrero del 74, en aquel memorable pleno, en esto binario de Lorca, que se me acercó por detrás efectivamente, y me dice, Pedro, soy Pedro Guerrero y me ha dicho tu primo Paco Rabal, que te conozca hoy y tal y cual, ya me había hablado Paco de que existía un maestro en Lorca que era Pedro Guerrero, mi amigo de él, y que tenía que entrar en contacto conmigo para el asunto nuclear. Le dimos una buena palija a aquella coalición, aquel día del representante de hidroeléctrica española, que vino de Valencia, y del representante del forno atómico, que decía que cosas, que cosas. Y fue un espectáculo, o una ocasión, que nos brindó el alcalde de entonces, franquista, estamos en el año 74, pero se tomó muy en serio el asunto nuclear, Campoay, que nos ha hecho, José María. Y Paco Jarauta, pues es por menuda referencia, porque cuando habla, encuadra y se dirige al público que sea, o asume la tarea que se le comiende o el tema que le corresponda, pues nos sitúa, nos centra, y nos hace mirarnos siempre a nosotros mismos e interrogarnos. Yo creo que esa es su función esencial como filósofo de cuna y filósofo de cepa, digamos. Y Alejandro, que debe de hablar al final algo, pues él dice, y a mí ponme profesor de historia, ni catalático, ni no sé qué, ni no sé cuánto, profesor de historia. Esa es su vocación, tenemos un historiador, hemos hablado alguna vez de, sí, de historia europea, de historia más o menos moderna, pero hemos hablado también de América, coincidimos en el amor inmenso, tenemos a América Latina, que él conoce y que yo también conozco. Entonces, Alejandro, pues no podía faltar en este conciliábulo de cariño. Bueno, esto es un manual, ¿qué es un manual? Naturalmente no es el manual, mucho menos, porque menudo atrevimiento y menudo tontería. Es un manual tal como podía construirse, pues muchos niveles normales. Yo lo… primero diré que su pequeña génesis. Efectivamente, en aquellos años, de 63 a 80 y tantos, pues fueron, con los reconcritos españoles, de lucha antinuclear, eminentemente antinuclear, una lucha muy áspera y muy de contenidos, pues muy tecnológicos. Y yo, que estaba, porque era el único ingeniero de la banda, de aquellos pioneros, pues estuve muy, muy machacado, muy entregado a esta cosa. Y claro, la discusión antinuclear es aparentemente tecnológica o científico-tecnológica, pero claro, la energía nuclear tiene unas implicaciones termodinámicas, esenciales, unos costes que no hay formas de saberlo muy bien económicos, tienen unas implicaciones jurídicas, culturales, morales, espirituales, inmensas. Y siempre faltaba el aportar todo lo que faltaba, vamos, todo lo que era necesario para completar los debates, aunque es verdad que cuando los debates lo que aportaba el sector eléctrico, pues era generalmente ingeniero, o como mucho algún abogado de relaciones públicas o de personal o tal. Y los primeros ecologistas ya veíamos que había que ampliar el espectro de conocimiento y había que ampliar la lucha. Y yo rápidamente, no rápidamente, en poco tiempo me di cuenta de que a mí me gustaba aprender la reflexión, ampliar ese conocimiento y esa capacidad de lucha y reflexionar. O sea, me costó tiempo llegar a tener la tranquilidad suficiente para reflexionar y empezar a producir cosas. Aunque es verdad que el libro de nuclearizar España es del año 76, pero bueno, es un repaso a todos los sitios que citaba Pedro y es un recorrido casi de batalla y sobre la marcha, una cabalgada por la España de los proyectos nucleares, bueno, una reflexión económica, también tecnológica, y los accidentes que se conocían y tal y cual. Yo iba a Gijón, un día de junio en el 78, en Calo, y lo recuerdo porque tengo el libro que leía, pues lo fui anotando y yo decía, pues qué ganas, pero lo anoté así, con el boli rojo, pues qué ganas tengo de pararme un poco y de escribir, de poder pensar y escribir querría, digan, en fin, siempre me ha gustado. Y yo me decía, pues que ojalá alguien me pudiera amparar o conseguir alguna beca o que yo había abandonado mi trabajo en octubre del 74. Y esos años, hasta el 79, 80, pues fueron de una verdadera aventura de supervivencia, por ejemplo, el 78. Y apasionante en España, porque en dos años aquellos tan interesantes, todavía, claro, se había producido la primera elección, la constituyente, pero ni siquiera había ayuntamientos democráticos y tal. Y yo me decía, qué envidia de todos esos intelectuales científicos norteamericanos, europeos, que cuando escriben sus libros en la universidad, a mi facultad, a la fundación tal, la oportunidad, los seis meses que me dan, el año para escribir esto, que esto es imposible, en el caso español, en el mío, de nuevo no, y había que hacer las cosas sobre la marcha, y todas las cosas de este tipo, de reflexión y de escritura, las he hecho sobre la marcha. Bueno, se trata de que el lector, el objetivo fundamental, contraste y mida su situación epistemológica, su necesidad, y soltó sus necesidades respecto de un conocimiento, digamos, avanzado del medio ambiente. Yo creo que está escrito de una forma casi casi periodística, pero bueno, es, digamos, un nivel secundario universitario. Aunque sé perfectamente que no es el conocimiento erudito lo que sigo en la crisis o la andadura ecologista, claro que no, sino las ideas de tipo social y político, las que han de poseerse y expresarse con claridad. Por supuesto, la orientación que doy al texto es la mía, la que yo he considerado correspondiente a la naturaleza de la lucha ecologista, en la que he creído y creo. Es, pues, un manual de combate teórico de conocimientos, de, es una estructura piramidal de conocimiento, de una base física, biológica, natural, hacia hasta, bueno, el capítulo 10, pues son, es el provenir crítico de la humanidad, eh, climática, pandémica, digital, etcétera. Y en medio estado, pues, pues, el despliegue la aplicación de los, de los límites, el asunto del científico técnico, las consideraciones económicas, el asunto del jurídico, la posmodernidad con sus, con sus movimientos, el movimiento ecologista es típicamente posmoderno y hace un día con el movimiento pacifista. Y el feminista son típicos, o con los herederos, del 68, y esa es la estructura que yo le doy. Pero la perspectiva o la idea y el querer mío es que sirva de combate, que sirva que sea útil para la lucha, para que cada uno asuma el papel que le corresponde en la sociedad y lo sepa hacer bien. Eh, 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 es un cuerpo teórico para entender, justificar y fortalecer la lucha ecologista de la que he hecho, en la que he hecho menos, según pasa el tiempo, la fortaleza teórico y la riqueza argumental. A esto contribuye, sin duda, la escasez de debates, más o menos públicos, ya con la, con los plis y tal, es que ya no hay debate, parece que es que con los plis diciéndome gusta vamos a cuidar el mundo, que equivocados estamos. Pero bueno, la sociedad en general elude, elude los debates cara a cara como teníamos en aquellos años. Esa, esa ausencia del debate público contribuye, claro, a la desmovilización general. Se trata de un texto que quiere ilustrar sobre cómo identificar los problemas ambientales, con qué estructura ideológica interpretarlos y en base a qué, resorte filosóficos, culturales, políticos o éticos, afrontarlos. Porque en la lucha ecologista saber de qué buen problema, las intenciones que lo crean y de qué forma establecer una estrategia reivindicativa resulta tan básico como necesario. En el inicio del ecologismo, y particularmente en el caso español, que es esencialmente antinuclear, la crítica tecnológica tuvo un papel excepcional. Es lo que caracterizó a la lucha antinuclear, la crítica tecnológica, el verdadero origen del ecologismo político-social. La tecnología causa, de forma directa o inmediata, la mayor parte de los problemas ambientales. No de forma directa, profunda o remota, no. Pero directa, sí. El problema ambiental, pues es el control de explosión y la combustión, los procesos típicamente técnicos. O la contaminación agraria, pues es la de los fertilizantes, que son productos orgánicos que dirán de la refinería, de las plantas fertilizantes, de las petroquínicas, etc. Así que ha sido crítica, esencialmente tecnológica. La tecnología causa, de forma directa o inmediata, a mayor parte de los problemas ambientales. Y por eso, en el ecologismo, esta actitud de crítica, rechazo y trascendencia, es señal de identidad. La crítica a la tecnología, también a la ciencia. Pero claro, la tecnología tiene más presente, o más directa, como digo. En aquellos inicios, sin embargo, no conocíamos, pese a presentirlo, la vertiginosa revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, con su inmensa capacidad de trastorno general. Confieso que, dejándome llevar por mi impulso, que corresponde ahí a una convicción, como soy ingeniero de la comunicación, aquí te encuentres, tendría que haber sido mucho más duro con la sociedad de la información, o las TIC, o la sociedad digital, como se llame, a esta transformación cuasi violenta, que yo resumo en negocio, opresión y mito. Pero me quedo corto, por no herir en exceso a los que deben ella, en esta sociedad tan tecnológicamente configurada, un proceso y una realidad positiva. No me cabe la menor duda, ni de la ciencia ni de la tecnología, ni de la ciencia ni de la tecnología, cabe esperar la solución de los grandes problemas de la humanidad. Es decir, la paz internacional, la actividad, la justicia, y mucho menos el famoso y nunca bien vituperado progreso, tan vinculado siempre con la expansión tecnológica. Y tampoco tiene el poder, ciencia y tecnología, el poder de resolver, por cierto, ni alambre, ni alambre, ni con fertilizantes químicos y pesticidas, ni con otras cosas, ni con la ingente aportación energética, ni la degradación ambiental, con tecnologías aplicadas, una vez producida la contaminación, que son dos lacras de la humanidad de dinámica creciendo. El ser porque lo imprimo al trabajo y la intención que se impiace son degradaciones de mi experiencia en la lucha por el medio ambiente. Y por eso trato de precisar los medios, y sobre todo los fines, la ciencia y la tecnología son medios, no son fines, son productos sociales, no carecen de vida propia, ni son autólogos ni son independientes. Y resulta que la configuración de la sociedad se refleja en un parlamento y en decisiones de tipo político. Y mi conclusión es que son la política, la política, la política, mil veces la política, la sociología, la antropología, la literatura, también la poesía, por cierto. Es decir, las ciencias sociales y las humanidades, y en menor medida el derecho a la economía, lo que debe primar en un texto crítico, no la física, la química, la biología o la tecnología, meros instrumentos, son conocimientos de carácter más instrumentales. Y simples productos sociales de la colectividad que reciben la impronta y el impulso de las fuerzas dominantes en esa sociedad y en ese momento. Porque tengo que decir que en esta guerra interminable, que a tanto compromete cuando se toma en serio, me he encontrado con mucha más gente de letras que de ciencias, de cultura que de audición, de profundidad que de apariencia. Sociólogos, filósofos, antropólogos, generalmente y los enseñantes, sobre todo, no han faltado desde luego los biólogos, sin abundar especialmente ni jurista ni economista y casi ningún ingeniero. Quizás por eso yo tuve que asumir un papel excepcional y que no estaba previsto en mi vida desde luego, porque me viví solo, yo trabajaba para la industria nuclear y sí podía, sí podía explicar, hacer frente o ir a esa trinchera que se abría en toda España. Esa preeminencia no pretende sino fortalecer el ideal o más bien la necesidad y la urgencia de la formación ambiental. Es un manual de formación. Es lo que yo considero que en ningún caso debe de faltar en la formación de un ciudadano normal y corriente, pero que tenga la sensibilidad y sienta la necesidad de asumir un papel social en la lucha ecologista. Tengo que decir que cuando ya me puse a redactarlo en los últimos años, lo hice pensando en mis alumnos de Guatemala, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que me ofrecieron la posibilidad y una buena financiación para redactarlo. Luego, eso no funcionó, yo he estado yendo desde el 2008 a 2019, allá todos los veranos, y no ha salido el proyecto en Guatemala. Es un país muy difícil, como sabéis, muy raro incluso, y no digamos la propia universidad pública, que es única en el país. Solamente hay una, que es San Carlos. Extremadamente conflictiva y bueno, con un no jaleo tremendo. Y luego, claro, la BASPE para el uso español. Cosas muy interesantes de la cosmovisión maya, algo ha quedado, y algo ha quedado también del extractivismo minero, que allí es un verdadero tormento, la minería ha sido abierto, y eso pues también ha quedado en el capítulo de recursos naturales y el segundo capítulo naturales, el tercero. Pero, le quité cosas. No obstante, tengo que decir que cuando aludimos al óvero del entonces Igaya, incluso a Stephen Hawking, que habla, sobre todo al óvero, que habla de la madre tierra y de un planeta, una unidad integrada y viva, y que desde luego sobrevivirá a todos los disparates de la especie humana, pues yo decía, pero el que todo lo dicen todas las culturas, que despectivamente decimos, trasadas o tradicionales desde Europa, lo dicen todas, por supuesto las culturas amerindias, la pachamama de los incas, o los mayas, o los tamarindios de América del Norte, pero toda las culturas, y también nosotros, aunque lo hayamos olvidado, pues recordamos, recordamos, y hemos vivido con nuestros padres o abuelos, pues ese vínculo especial, con el campo, claro, con la tierra, no se ha entendido la tierra de otra forma, y mi padrino decía que los almendros lloraba, y que él los veía, y tal y tal. Bueno, todo eso está más o menos pergeñado en los diversos capítulos con esa psicológica mirada. Entonces yo decía, la propuesta o el esfuerzo, se trata de adquirir una formación integral ambiental, que a veces se dice que sea multidisciplinar, se sepa de todo lo cual. Tampoco es eso, de ello, antes he aludido a que no es un asunto de erudición. Que sea por lo menos interdisciplinar, que resuelva de alguna forma la parcelación, o que sea transdisciplinar, que consigamos superar esa división, ese descuartizamiento en materia distinta del conocimiento global, que poseen matices distintos e importantes. El final de este proceso viene a llamarse transversalidad, transversalidad. Pero eso, más que un dominio objetivo de saberes, es una actitud, sin duda. Pero, en definitiva, mi adhesión no es a la unicidad de la ciencia, o a la unidad, como queráis, la unidad de la ciencia, es decir, del conocimiento. Quizá porque resulta ya muy difícil de adquirir, difícil, imposible, de hecho, dada la obsesiva y disparatada multiplicidad de especializaciones. Me reconozco en este anhelo ideal, heredero y admirador de los epicúreos. Cuando vuelva a tener tiempo libre, echaré la vista atrás y trataré de recuperar la tradición filosófica de los epicúreos. Anoche en Ciezada decía, sobre todo los epicúreos me han interesado demócrito, su madre Lucimo y epicúreos, pero casi, casi más demócrito. Bueno, y luego Lucrecio, porque claro, el epicúreo que más nos enseña, no es griego, es latino, pero es epicúreo con su guerreros natura, ¿verdad? Que es un tratado maravilloso de una ciencia única, con un enfoque único y con una explicación única, guerreros natura. Sigo primero, antes de Cristo. Quizá porque resulta ya muy difícil de adquirir, etc. Me reconozco en este anhelo ideal, heredero, es epicúreo. No se decía en Ciezada. Es epicúreo, me han interesado tres cosas. Primero, porque negaba la inmortalidad del alma. Qué interesante. Sí lo quinto. Porque preguardaba la unidad de la ciencia. No estaban de acuerdo. Y luego, ya es Platón y Aristóteles el que entra a saco y divide y dice que no entre el pensamiento y las cosas distintas, que son dos cosas distintas, que remata Descartes con las raíz cojitas y la resistencia. Uno lo sabe supongo una cosa, el pensamiento, la filosofía y luego la naturaleza que está, en definitivo, como diría Marques Descartes, que está para ser controlada y dominada. Siglo XVII, lo que es la limo, revolución científica. Y en tercer lugar, porque no es que descreyeran de los dioses, los epicúreos, no eran tiempo para descreer de los dioses. Y a Sócrates le costó la broma de pasar por, como fue la acusación, por impuro, ¿no? Y, digamos, la causa por la que se obligó a digerir la picuta, a aplicarse la picuta. Corrupción de la juventud. Corrupción de la juventud. Sí, pero en una hora de los cuartos. Pero dicen, los dioses están en el Olimpo, andan por allá, y nosotros, la tierra, no se preocupan de los humanos, pero nosotros no nos preocupemos tampoco de aquellos que están tan lejos y andan a los suyos. No podían declararse ateos en aquel tiempo, pero en la acción británica, que le cuesta mucho, lo vamos a la iglesia, luego un machaco. Nicolás de Cusa, el señor Pablo es un cardenal que prospera, no se mete con él, era un aticurio, pues casi como el amo de Roteva, que se libraba de todos los problemas y de todos los compromisos con el Vaticano. Giordano Bruno, que por decir que hay infinitos mundos y que no solamente nuestro planeta es un lunar el que tiene vida y el que ha sido creado, etcétera, etcétera, porque lo lleva a la hoguera el día 20 de febrero de la Piazza del Cielo de 1600, en Roma, por creerse que podría estar tan seguro en lo malo como en Venecia. La Inquisición se lo cae. O Pierre Gassendi, que es contemporáneo de Descartes, pero que ve las cosas de una forma totalmente distinta, es Ture, por el propio Vico, que plantea una forma distinta de la nueva ciencia, que es esencialmente un conocimiento vinculado, integral al propio Nietzsche. No se le escapa del problema, ya en la era tecnológica, de la desazón que produce el conocimiento triturado, parcelado. La línea británica, en la Gran Bretaña de la revolución industrial y de la balsaría de la tecnología y de la miseria social y de Dickens. Pues ahí tenemos a Rasky, John Rasky, muy querido y muy bien conocido por Paco, que me ha dado material sobre Rasky, que siendo un historiador del arte, un esteta, un personaje de finura intelectual extraordinaria, pues arranca o genera o da lugar a un pensamiento crítico que incluso, en esos años, que incluso incluye una revisión económica. Él se mete también criticando la economía clásica británica. Con su amigo, discípulo, que es Morris, del que cada vez se habla más, William Morris, hay una línea, Rasky, Morris, Patrick Che, que llega a Manford, en norteamericano, y de Manford se considera también deudo incluso inglés. Y son estructuras todos, es decir, que se alarman de que falten las armas suficientes para hacer frente a la revolución industrial y a la contaminación y a los problemas ambientales que van surgiendo porque la ciencia se muestra incapaz. Y que tiene veredero, precisamente, a los ecologistas. Insisto y creo que los ecologistas somos epicúreos. Veredero de los epicúreos. Y tenemos que dar la importancia a eso, sobre todo por la reivindicación permanente de la unidad de la ciencia. Cuando acometemos cualquier problema, tanto si es la agricultura intensiva o los cernos de la Perería Santa del Verdeca o de Caravaca, o la agricultura intensiva del campo de Cartagena, vemos que, claro, no es un problema de piratería legal, de una confederación geográfica de prevaricadores y canallas, de unos agricultores que han perdido la sensibilidad de sus padres y sus abuelos, de unos exportadores que controlan al gobierno regional y mucho más. Es decir, no es una cuestión solamente legal, técnica, o jurídica, o científica, o moral, o penal. Es todo eso y más cosas. El diálogo nuclear nos advirtió que el problema era muy complejo y que había que responder con un conocimiento complejo, amplio y complejo. Acabo diciendo que de reconoceros que cuando he pensado en el manual durante años, y sobre todo cuando me he puesto a redactarlo, mi más profundo deseo ha sido suscitar y contribuir a ese sentimiento, a lo objetivo que me juro, que es el placer de saber. La pasión del conocimiento, que decía un muy querido profesor Neal. El amor a la ciencia, con mayúscula, entera y sin parcelaciones. Esa ciencia que es filosofía, filosofón, amor a la sabiduría. Una sabiduría que no tiene por qué ser ni mística, ni acersa, ni traspótica, ni céntrica. Y que no se incite, pero que lo ordene todo, que nos llene de compromiso y nos incite permanentemente a la acción. Y que además y sobre todo empiece y acabe siempre por la naturaleza. Nada más. Gracias. Aplausos.